El 11 de agosto son las PAS. Cada partido propone candidatos para octubre. Casi todos tienen lista única. El justicialismo tiene internas. Hay dos listas, los K y lista 5 basta. El que pierde, queda fuera. El que gana, estará en octubre. Todos los entrerrianos tienen la obligación de votar. Tu voto es útil porque define quiénes estarán en octubre. Si votás lista 5 basta, no hay K en octubre y chau reelección. Gracias por ver el video.